Mi nombre es Andrés López y soy un ciudadano digital del siglo XXI. El día que la generación Y le enseñó al papá a usar internet, todo empieza cuando la mamá dice, vaya, dígale que le enseñe. Lo que más impresionó a mi mamá y a mis tíos, que hablaban durante horas de eso, era la eficacia del email. Ya no había que pagar la estampilla, que eso se mandaba así nomás y llegaba ya mismo. Mi mamá me llegó una tarjeta de un señor, que me mandó un correo a una señora llamada Emayla. Emayla. Ya-oh. Ya-oh. ¿Cómo? ¿Quién es la señora? Papá, agradece que esto pasó acá en la casa, bueno. Mi papá mandaba pensamientos de filósofos, pensamientos de gente que piensa, ¿no? Papá, te voy a reportar como spam. Estás mandando muchas pendejadas por mail. ¡Pah! Internet es con J o con G. ¿Qué es esa flechita que se mueve para todo lado? Quíteme esa flecha de ahí, hombre. ¡Quíteme esa flecha que no me deja ver, hombre! ¿Qué es esa flecha? Papá, esto no, eso no, la flecha, hombre. Pienso mil veces antes de poner un post, porque hay algo llamado la santa inquisición de Twitter, donde uno llega a fallar en una coma, en una tilde, en una expresión. Eso, ahí mismo, eso como que le caen. Como una vez le dije a mi papá, papá, me están siguiendo más de tres millones de personas. Papito, corra que lo van a alcanzar. Papá, esto mueve la flecha. Papá, esto mueve la flecha. No. ¡Gloria, venga! ¡Venga, le muestro una cosa! Pues pros, que ya no toca rogar tanto para que a uno le hagan promoción en algunos lugares. Ya la promoción es directa con el público, ¿no? Antes le tocaba a uno hacer un lobby de todos los dueños de los medios y de todas esas cosas. Le decía, ay, por favor, mire, hagamos esto. Pero no, ya es mucho más directo. Si quieres saber todo acerca de mí, las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que todas esas cosas. Vive digital, recuerden, un minuto virtual tiene que equivaler a una hora en la realidad.